Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. En esta ocasión iniciamos el viaje por las dos depresiones exteriores a la meseta. Y lo haremos en primer lugar en la depresión del Ebro. En este vídeo abordaremos en primer lugar los rasgos que tienen en común las dos depresiones, es decir, la depresión del Ebro y la del Guadalquivir. A continuación nos centraremos en la primera, hablando de su situación, de cuál fue su origen, de las formas de relieve que podemos encontrar en ella, distinguiendo, por un lado, los bordes, piedemontes o somontanos, y por otro, el centro de la depresión, donde abundan ejemplos de mesas, también llamadas muelas, y de relieves arcillosos tipo Butterlands. Por último abordaremos otros rasgos de la depresión, como son las ollas, los glacis y los fenómenos de carácter endorreico presentes en amplios sectores de la depresión. Como señalábamos antes de adentrarnos en ella, en su origen y en las formas de relieve que la caracterizan, veamos cuáles son los rasgos que comparte con su depresión hermana, la del Guadalquivir. Lo primero, su forma. Las dos tienen una forma triangular. En segundo lugar, ambas están recorridas por ríos, el Ebro y el Guadalquivir, que discurren de forma asimétrica, como podéis observar en el mapa, es decir, más próximos a relieves periféricos de la meseta, que a las jóvenes cordilleras alpinas. Por los materiales que predominan en ellas, ambas pertenecen al dominio litológico de la España arcillosa, lo cual les conciere un aspecto plano al tratarse de territorios que no han sufrido proceso orogénico alguno. Las dos depresiones están dispuestas entre los rebordes montañosos de la meseta y las cordilleras alpinas, y discurren paralelas a ellas. Por último, en su origen fueron prefosas que se hundieron con la orogenia alpina, convirtiéndose en enormes recipientes, en los que se acumularon sedimentos arrancados por la erosión de las cordilleras próximas, trasladados y depositados por los ríos. Por esta razón, en ambas depresiones predominan los relieves planos, tabulares y las llanuras. Una vez presentados los rasgos que comparten ambas depresiones, veamos en primer lugar cuáles son las características de la depresión del Ebro. En cuanto a su situación, la depresión del Ebro está situada en el noreste de la península ibérica, delimitada al norte por la cordillera pirenaica, al sur y al oeste por el sistema ibérico, y al este por la cordillera costero catalana, que cierra la depresión a la influencia del Mediterráneo, un dato trascendental para explicar el clima de la depresión del Ebro. Casi todo su territorio se sitúa por debajo de los 500 metros de altura, y cuenta con unos 380 kilómetros de longitud y unos 150 kilómetros de anchura. Por lo que respecta a su origen, cabe señalar que está íntimamente relacionada con la aparición de la cordillera pirenaica. En un primer momento, en el lugar que hoy ocupa la depresión, había un brazo de mar que comunicaba con el océano. Posteriormente, conforme la orogenia alpina fue elevando los Pirineos y el sistema ibérico, la depresión se fue cerrando por el este, quedando convertida en un lago interior que se fue llenando con sedimentos continentales, procedentes de las cordilleras adyacentes, transportados por los ríos. Fruto de ese proceso son los materiales que configuran la estructura geológica de la depresión, yesos y arcillas, materiales más finos en la zona central, y conglomerados y arenas, materiales en ese sentido más gruesos, dispuestos en los bordes. En cuanto a las formas de relieve, diferenciamos entre las que se encuentran en los bordes, tanto en el pirenaico como en el ibérico, y en la zona central de la depresión. Respecto a los bordes, denominados pie de monte, también somontanos, destacan relieves llamados mayos, con forma cilíndrica o de pináculos compuestos por conglomerados muy duros. La erosión ha actuado en sentido vertical, a través de la red de fisuras, generando estas formas caprichosas de relieve, cuyo ejemplo más conocido son los mayos de riglos que tenéis en ambas imágenes ahora mismo en pantalla. El centro de la depresión es una zona de relieve plano formada por plataformas tabulares denominadas mesas o muelas, en las que se alternan capas de rocas blandas, margas, yesos, arcillas, y otras capas más duras, carbonatadas, es decir, semejantes, en cierta medida, a la roca caliza. También son abundantes las formaciones de Badlands. Como vemos en las imágenes, las capas sucesivas de rocas nables, es decir, fácilmente erosionables, en un contexto de clima semiárido como el que caracteriza la depresión, generan una amplia variedad de formas de relieve sobre terrenos arcillosos. Que podemos contemplar en sectores como los monegros y también en las bardenas reales. Otros rasgos destacados en la depresión del Ebro son, por ejemplo, las ollas, como la olla de Huesca. En la imagen podemos apreciar la sucesión de sectores, desde el centro, bastante plano, como podéis observar, hasta las estribaciones de las sierras exteriores prepirenaicas, y cómo se va ganando altura progresivamente, desde la parte central de la depresión, hasta el borde norte en este caso. También destacan los glacis, llanuras inclinadas, en algunos casos, de gran extensión, que comunican las sierras y cordilleras con la parte central de la depresión. Por último, destacar la existencia de amplias áreas endorreicas, con lagunas de aguas salobres, cuyo nivel fluctúa según la estación. En la imagen tenéis como ejemplo de endorreísmo, la laguna de Gallo Canta. Hasta aquí el recorrido por la depresión del Ebro. Seguimos viaje hacia el sur, para conocer la segunda de las depresiones exteriores, la del Guadalquivir. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!